¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Curtis Samuel en movimiento Dos receptores arriba, uno abajo Buscando el cruce por la derecha ¡Se lo van a comer! ¡Le cae encima! Estilo un poco diferente De lo que era el estilo De Cam Newton, de Kyle Allen En cuanto a movilidad y demás Pero permitirse así no es posible Ahora por el centro a 36 Aaron tratando de sacar la ofensiva de Carolina de ritmo Ahora pide en tercero y siete A lanzar el balón por el centro ¡Connecto! Adams, Davante Adams con la primera Su número trece a media tabla Por así decirlo Ahora a ver aquí Rodgers a mandar rápido ¡Hay pañuelo a la jugada! ¡Multiples en esto! Porque nos dice Alex Kemp La falta de ofensiva En la defensiva La interferencia contra el pase Troy Bright Jr. en el cuadro de Carolina Hablando de la juventud de ese equipo En tercero y uno Aaron Rodgers conecta Por la derecha ¡Va! ¡Uy! ¡Parecía que se iba! ¡Y davante Adams! Fenómeno Es pieza angular De la ofensiva De este equipo Queda con el balón Por tierra Jones Jones por la banda ¡Oh! Tercer down hemos dicho Un 50% Viene perfecto en tercer down En este partido Oportunidad Rodgers que va ¡Roggers que va! ¡Y el touchdown! ¡Pareira Rodgers! ¡De los Green Bay Packers! Es un equipo que tiene Todas las de ganar Para este partido Pero que no se puede descuidar Porque Carolina Los Panthers Con Bridgewater Podría entrar ¡Oh! Lo que no se desita es esto La número 20 de la liga La entrega Va por Dívez Otra vez más Logra el primer down Y se le da Y después a las 8.15 Miami Dolphins Contra los Las Vegas Raiders En segundo y 7 Conectando en el cruce Se da para Samuel Samuel logrando Primer down Y un tantito más ¡Qué bien! Para Samuel El novato Que está forzando Fumbles Creando caos Y es uno de los candidatos Por ejemplo A jugador novato Defensivo del año Va para Smith Que se queda corto El año pasado Fueron 5 y 11 La marca de este equipo Este año Se esperaba que fuese Una paridad Pero no se vea Buscando llegar Hacia la zona Luego de la entrega Pero no Y ahora aquí Oh balón suelto Que recupera con eso Green Bay Green Bay que va Arrancando es Kevin King Kevin King Hasta la 50 Oh balón perdido De Carolina No sé si eso tiene que ver Con la jugada o no Y son unos 11 años 100 años perdón De franquicia En el 21 Comenzó a jugar En la NFL Luego de comenzar Los primeros años Touchdown que tiene Uno por su propio pie Hace la entrega Y otra vez para Jones Logra primer down No ha sido una producción Ofensiva Rogers Entrega Ahí va Otra vez Jones Y va a entrar Como de paseo Para el touchdown Green Bay Nuestro Smith También Los dos Smith Que entran por los bordes Como Apoyadores La izquierda Y por la derecha Y por los bordes Entran y pueden dificultarle la vida Considerando Esa Conversación De más valioso Diría uno Pues por qué no El abuelo Está respondiendo Como un joven Conecta con Alan Lazard En la primera oportunidad 46 yardas Ese fue Su máximo partido Para esta campaña Van por tierra A la 40 Buscando llegar El trompo Que no se da No se puede escapar Errol Rogers Entonces Para este equipo Para ganarle a este Aquí hace falta Una ofensiva poderosa Un ataque por tierra Poderosa defensiva Y lo toca Pues pasó unos años Dos campañas El lesionado Le robó Por así decirlo Dos campañas Encuentra la Davis Una vez más Y el primer down Para darle al equipo Oportunidades Carolina Oh Roger Oh Bridgewater Lo tocan Pero suelta Y conecta Y ahí DJ Moore Que entra Y de inmediato Ahora en tercero Y nueve Mirando a la derecha Y escapándose A la derecha Perseguido Suelta Encuentra a Anderson De los jugadores Junior Savage Junior Darnell Savage Junior Defensa número 20 5 yard Penalty Automatic 5 yardas En contra Esta de King En su momento Ahora ven Según estamos en la zona roja A ver lo que hace Bridgewater Se adelanta A las 5 Va a entrar Entró Si Para el touchdown De los Carolina Panthers Y hay vida Bridgewater Abierto A Aaron Rodgers Para poderse Aprovechar Jones Que va Primer down Una noche Fría Balón que se siente duro Con una Cierta humedad Lanzando el balón Conectando Uy Se le van los pies En su momento Jones Pide el balón Ahí entrega Van por tierra Picando Sale rebotado Logra primer down Por lo menos Así parece ser Como marical De este equipo Primero y 10 Bridgewater A lanzar Otra vez La válvula Escafe Elevadito Pero atrapa Arame logrando Primero Es un momento Muy criticado Ajuste A Seltzer Movimiento Hace la entrega Davis Logrando el primer down Eso de la 45 Chacaba mucho De que se enfocaban De más En el ataque Contra el pase En el ataque Al mariscal Y que no se dedicaban A frenar Pases Recibidos Este año Uno de los líderes De la liga Y verdaderamente En este partido No ha sido Factor Ahora Bridgewater Encuentra Anderson Anderson Se despierta Fue marca de 24 16 Victoria de Green Bay En el 2019 En 5 5 de los últimos 6 Han sido Por diferencia De 8 puntos Nada más Bridgewater Que se desliza Y logra primer down Cruzando 3 de 9 En tercera Intento Bridgewater A lanzar Bridgewater En el cruce Lanza Conecta Con Samuel Dentro de la yarda 5 O in efectividad Como usted Botazo Pico sobre pico Y se da Recuerde que Entrando al partido Aaron Rodgers Tenía en promedio 8 yardas Por pase En promedio Uy Parecía que va a haber problemas Lanzó rápido La fe y la madurez De poder confiar En su entrenador Y con eso Ha encontrado Juventud Por así decirlo Divino tesoro Con Touchdown Aaron Rodgers Rodgers Que encuentra El hombre Y se da Lazard Y seguía ahí De pie Pero llega Hasta la 30 No solo Dos Tres Cuatro Jugadores Que el receptor Por ejemplo Sea un imán De los jugadores Defensivos Eso es una buena defensiva Se lo van a comer Se lo van a comer Aaron Rodgers Los Panthers Este gol de campo Este gol de campo Para tratar Crosby Para la afición Se lo esperaba Lo tocan y ya Se lo comió Se lo comió El segundo partido De la tanta semana Número 15 De la NFL Por Fox Lanza balón Balón largo Si No Se le fue A Samuel Hay que jugársela Porque no Cuarto down 65% De efectividad Bridgewater A lanzar Bridgewater Que manda Por la derecha Incompleto 17 Nueva Orleans 10 Y 5 De parte De Green Bay Partido Contra Tennessee Y luego Chicago Tennessee 9 y 4 Y Chicago 6 y 7 Y con las ilusiones Aaron Rodgers De llegar al supertazón Tener ventaja De local En todo lo que queda De post temporada Eso será La ilusión Mientras tanto Para Carolina La ilusión De la reconstrucción Continúa